Miércoles de la catorceava semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 1 al 7 En aquel tiempo llamando Jesús a sus doce discípulos les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeos, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El capítulo 10, Mateo comienza una nueva sección de su evangelio, llamado Discurso Misionero. El tercero de los cinco grandes discursos de Jesús le da a sus apóstoles unas indicaciones para su misión evangelizadora. Ya había insinuado la idea al final del evangelio de ayer, cuando Jesús contemplaba la abundancia de la mies y las casas de trabajadores para la ciega, invitándolos a orar al Padre que envíe trabajadores a su campo. Este capítulo tiene una importancia singular. Es el capítulo de la misión de los apóstoles. Mateo no habla directamente de la iglesia, pero habla de los doce apóstoles, que en el paso del tiempo han sido y son fundamentales en la vida y organización de la iglesia. La iglesia cree que los obispos son sucesores de los apóstoles. Por eso lo que aquí dice Jesús sobre los apóstoles es entonces fundamental para los obispos de hoy. Por otra parte, el hecho de que Jesús llama a doce es la indicación más clara de que estos doce vienen a sustituir a las doce tribus del pueblo de Israel. Jesús está así fundando un nuevo pueblo. Jesús les da un giro distinto al camino de la salvación. Surge una realidad inesperada. De la antigua religión pasamos a la novedad del evangelio. Lo primero que dice este evangelio es que Jesús dio a los apóstoles autoridad. Exaucía utiliza este término. Que se refiere al poder o autoridad vinculada a una misión determinada. De acuerdo con las palabras de Jesús, la exucía que se les da a los apóstoles es antes que nada un poder, una autoridad para curar enfermos y expulsar demonios. Es decir, para aliviar sufrimientos y dar vida. Y a partir de estos, ha de entender la misión de los apóstoles. Mateo emplea llamándolos discípulos. Y de ahí, a arreglón seguido, los llama apóstoles. Esto quiere decir que los dos apóstoles y sus sucesores, los abispos, antes que apóstoles, han de ser discípulos. No como los discípulos de los rabinos que se caracterizaban por su sentido jerárquico y su misión a la ley. Sino los discípulos de Jesús eran los que compartían vida y mesa con él. Solo el que vive así puede ser llamado apóstol y sucesor de los apóstoles. Jesús envía a los doce por el momento, limita esto a Israel, que se encuentra en situación lastimosa. No ha llegado aún la hora de la misión universal. Su proclamación va acompañada de todas clases de señales. El significado de estas es el mismo que el de las realizadas por Jesús. Jesús señala a sus discípulos su tarea en el mundo, dándoles su mismo poder. Poder que se extiende al anuncio de la proximidad al reino y a las curaciones de toda enfermedad. Sus palabras quedan pues confirmadas por los milagros con una actividad liberadora, expresada como expulsar espíritus impuros. El poder de Jesús continúa en sus sucesores. Este poder es un don de autoridad, está orientada por entero al ministerio apostólico, exorcismos y curación, predicación del evangelio, curaciones. Es un don completamente misionero. Y es una autoridad conferida por Jesús a sus apóstoles. Y tropezará como la de Jesús, con el rechazo y la indiferencia de los hombres. Al final les dirá, según Mateo, la orden, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La buena noticia de Dios, de la salvación y de la vida que nos ofrece, debe ser anunciada a toda la humanidad. Cada generación es nueva en la historia y necesita ser evangelizada. Por eso sigue en pie el encargo de Jesús. A unos se les encomienda con un modo más intenso y oficial a los obispos de la comunidad eclesial, que son los sucesores de esos dos apóstoles, como también a sus colaboradores más cercanos, los presbíteros y los diáconos, que reciben para ello una gracia especial en el sacramento del orden. Pero es toda la comunidad cristiana la que debe anunciar la salvación de Dios y dar testimonio de ella como palabras y obras, en el ámbito de la familia, delante del trabajo, del estudio, de la política, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, en tierras de misión y en países que se dicen cristianos. Es lo mejor que un cristiano puede hacer, dar testimonio del amor y la cercanía de Dios a su alrededor, curar las dolencias, expulsar los demonios de nuestra sociedad, ayudar a todos que puedan vivir su existencia con esperanza y sentido. No todos somos sucesores de los apóstoles, pero todos somos seguidores de Jesús. Todos formamos la iglesia apostólica y misionera. Y debemos continuar cada uno en su ambiente la misión que Él vino a cumplir. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.